Te saludamos Mujer ingrata me lo tienes que pagar Caí en tu garra y me has hecho mucho mal Eres el diablo disfrazado de mujer Todas las hombres que he rendido a tus pies Cara de niña inocente se la ve Magia, pasión, ternura entregas por amor Pienes cordero pero lobo a la vez Robando sexos de alimentos de placer No quiero ser otro de tu colección Como un trofeo guardado en tu corazón Me iré muy lejos a ganar este dolor Y con engaño los atrapas en tu red A esos hombres que se entregan sin saber Eres el diablo disfrazado de mujer Que lo vas a pagar ingrata Para Marcelo Gutiérrez Bailen todos Baila Rocky Mujer ingrata me lo tienes que pagar Caí en tu garra y me has hecho mucho mal Eres el diablo disfrazado de mujer Todos los hombres que he rendido a tus pies Cara de niña inocente se la ve Magia, pasión, ternura entregas por amor Pienes cordero pero lobo a la vez Robando sexos de alimentos de placer No quiero ser otro de tu colección Como un trofeo guardado en tu corazón Me iré muy lejos a ganar este dolor Y con engaño los atrapas en tu red A esos hombres que se entregan sin saber Eres el diablo disfrazado de mujer Música Eres el diablo disfrazado de mujer Eres el diablo disfrazado de mujer